¡Ay, sí! Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí No dejé atrás, loco yo lo siento Lo que yo soy muy rápido, que tú eres muy lento Mi flow yo no lo vendo, si quieres te lo rendo Es bacano ahora, viví del cuento Llegó Lilo Chaco, rima que desafina Una buena pa' poner esta baila masculina Los discos míos prendes, échale gasolina Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay, que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí Pompi, pomping, 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 pom ¡Ay, qué chévere! Oye, bárbaro, yo soy Lil' Chalzo Focke, oye, Lil' Chalzo Focke, B1, el productor de oro, ¿qué te digo? Angel Flow, DJ Gotera, Roche y Pemoso, A.I. López, Negro Pastia, Llegate, Anthony Queen, Peluche, 925 Estudios, 925 N, dímelo Bea Fran, R.J. Rompiendo récord, jajajajaja. Conjuere, dile a Marino que esto se pegó a terror, pa' que esté claro, jajajaja. Yo soy Lil' Chalzo Focke, jajajajaja. Mi hermanito A.I.S. en Nueva York.